No te pierdas lo mejor del Petrobras Rally Trans Itapúa 2014, tercera fecha del Nacional y la primera del Fiat Codasur, en un completo resumen de la atracción integral o 4x4 con imágenes espectaculares y la gran victoria de la dupla Domínguez Galindo. Además, todo lo que querés saber de la exclusión de Gustavo Saba y la ausencia de Alejandro Galanti. Este miércoles, desde las 23 horas, Coche a la Vista, por Telefuturo.